Todo suyo. Muy buena la habilitación y este giro lo saca al hombre sin cien y queda mano a mano frente al arquero. Con una posición dentro del área, muy cerca quizás de la zona de área, pero a un metro. Y le pega arriba el arquero Morales. Lo hace más bonito el gol. Y este es todo del córner. La jugada anterior Morales había sacado. Es una pelota que viene en el córner y este se queda como un 9. Esperando el centro. El centro es perfecto. Y gana muy bien Míguez para ponerle a lejos el arquero Morales. Que vale el esfuerzo del arquero que se la pone por el segundo palo. El 2 a 0. Encontró la gente de Alianza Lima. Y en esta jugada vale mucho lo de Araujo porque va a buscar esa pelota. Nunca la da por pérdida para sacar el centro atrás. Y este de Míguez es un golazo de Míguez. La pone muy lejos Morales de primera, pierna izquierda, arriba. Nada que hacer para el arquero del Cusco. ¿No? 3 a 0. Y Alianza era un claro dominador hasta que viene esa jugada. El gol del penal para mí es el momento después del tercer gol. Se derrumba anímicamente Cienciano. Luego viene esa jugada del cuarto gol. Y el gol de Ibaña no tiene ningún problema. Le prende cartucho al medio. El Morales va para un lado. ¿No? Y termina así el primer tiempo. El segundo tiempo me parece que Alianza Lima para mí levantó el pie al acelerador. Le encontró el quinto de Monte. Pero era un claro dominador. Me parece que en ningún momento tuvo intención de que... Y pensaba que Cienciano le podía hacer daño al arco de Fischer Guevara.